Mirá, nosotros comenzamos a trabajar el mismo día 20 que comienzan los primeros sucesos, en el turno tarde. Desde ese momento, ininterrumpidamente, se sostuvo todo un trabajo de investigación hacia el interior de la institución, una investigación que la denominamos simple, con entrevistas, entrevistas absolutamente a todos los actores institucionales que pudieron estar presentes o no. Y terminada esta instancia, que todavía está en proceso, es que nosotros podemos determinar cuáles son los grados de responsabilidad de cada uno de los actores. Porque, por supuesto, si existe un grado de responsabilidad, que la pelea sucedió, estuvo de hecho en el interior de la escuela, tenemos que determinar cómo continuar con esto. Los alumnos ayer hicieron una sentada y los padres comenzaron una junta de firmas. ¿Esto formará parte de la investigación? En realidad, nosotros investigamos el suceso en sí, que es lo que pasó el día 20 por la tarde en la escuela, hacia el interior de la escuela. Después, bueno, los actos de apoyo o no a la institución que puedan darse por cuerda separada, quedarán por cuerda separada. Nosotros lo que tenemos que, te voy a insistir, determinar es si lo que pasó tuvo responsabilidades del equipo directivo, del cuerpo docente, etcétera, etcétera, si se actuó como la norma lo dice o si no se hizo. En caso de no haberse hecho, obviamente se aplicará la normativa que está ya prescripta para estas situaciones. Nosotros, te hablo específicamente de lo que nosotros manejamos como documentación y proavanzas al interior de la escuela. Después, ¿qué se dice en los medios? Desconozco. Desde lo formal, en las primeras entrevistas, no. Y además, bueno, no sería una institución, sería un desplazamiento que no se efectivizó. Hasta ahora no hay eso. No, no, para nada. La investigación comenzó el día 20 mismo con el equipo de orientación. Ahora hay dos inspectores abocados a este trabajo, el inspector Arial y el inspector de la modalidad de psicología. Y consiste básicamente en entrevistas con todas las personas que tuvieron alguna acción directa o indirecta sobre el acontecimiento. En estas entrevistas se va dando cuenta y se va armando un escenario de contexto de responsabilidades. O sea, terminado esto, es que podemos tener una emisión de criterio. Yo siempre sostengo que hay que hablar, hay que hablar con los chicos, hay que tener una constante mirada de diálogo y trabajar lo que se llaman los acuerdos institucionales de convivencia, que es una normativa vigente y que regula la vida institucional porque en ella se establece a toda la comunidad educativa pertinente. Y creo que pasa por acá, por el uso de la palabra, por el uso de mediar y de pacificar situaciones que no deben de llegar de ninguna manera y menos en una escuela estas situaciones. Paradójicamente, ese mismo día que sucedieron los hechos, venía una corte de Rosario, de la secundaria 39, de chicos que habían disfrutado y habían tenido todo un viaje por ferrocarriles argentinos que había sido maravilloso. Y no se difundió. No, no se difundió. Yo lo que no quiero es que solamente parecería que los adolescentes son criminales, se los criminaliza todo el tiempo, se los subjetiva en que son deconstructores y maliciosos. Y la verdad que nosotros trabajamos con adolescentes todo el tiempo y los chicos son maravillosos como personas y como alumnos. Y si se equivocan, bueno, somos adultos para justamente guiarlos en estas situaciones y encaminarlos en la pacificación y en el uso de la palabra, que es lo que tenemos que hacer. Hasta que haya una decisión de las autoridades, en la escuela se respeta la normalidad, funcionamiento de los directivos y clases. Exactamente. La escuela tiene que brindar las trayectorias educativas a todos los alumnos como corresponde, la seguridad a todos los alumnos como corresponde, y terminado el proceso, se determinará el camino a seguir. Mientras tanto, la escuela está en funcionamiento normal. ¿Los familiares de la chica agredida siguen una causa penal paralela? Desconozco. Nosotros no tenemos copia de eso. Sí estaría bueno que si existiese, que pudiésemos acceder. Hasta el día no la tenemos. ¡Gracias!